¡Suscríbete al canal! ¿Hay personas que no van a cantar música colombiana? ¡Hey, hombre! ¿Hay hombre? ¡Sí, señores! ¿Desde cuándo comenzó esta pasión por el doblaje? Desde el 2010, con campañas publicitarias. ¿Sientes que de pronto te complementa un poco lo que es la parte musical? Mucha gente cree que para ser doblador no se necesita nada de música, pero contiene más de la que uno cree. La música me hace feliz en todos los sentidos, porque además no es solo para mí, sino para otras personas. Amas, ama la música, come, sueña, vive, vibra con la música. Él es apasionado, ese es Lucas. ¿Y la mamá es la manager? Es mi mamá manager. Mamá manager. Me siento familiarizado, porque mi mamá también es mi manager. ¿Y quién mejor que la mamá de uno? Claro. Para estar pendiente de los intereses y todo eso. Lucas ha sido un regalo de Dios. Yo tengo tres hijos, uno muy grande de 34 años, uno que se murió siendo muy joven, y Lucas pues que es como el que vuelve a darle sentido a mi vida. En mi casa no existe la figura paterna. La única persona en la que tengo como en mi familia ha sido mi mamá, y además que se esfuerza para que yo salga adelante. Me gustaría devolverle todo lo que ella me ha dado en un futuro cuando yo sea ya una gran persona y la pueda dotar a ella de tantas cosas que ha querido. De hecho, esta semana decía, te vas a dar cuenta, mamá, que este es el primer viaje que tienes de cuenta mía. Ay, hijo. Te amo, te amo. Yo también te quiero mucho. Gracias por apoyarme tanto. Una vez soñé que en algún lugar yo podría ser alguien si lograse amar Y también soñé que sí he de triunfar Mi orgullo cerrado de te superar Un día llegaré No importa la distancia Junto a quien estaré Con tu resplandor Paso a paso iré Y persistiré Y persistiré Cualquier divina distancia Yo tu vida y tu amor Vendré Eso pasa iré Y persistiré A cualquier distancia A cualquier distancia Yo tu vida y tu amor Tendré Hola Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te sentiste? Ay, estoy muy feliz. Gracias. ¡Qué lindo! ¿Cómo te llamas? Lucas Martínez Lucas, tenemos el mismo apellido Fíjate tú ¿Cuántos años tienes? Trece ¿Y de dónde vienes? De Medellín ¿De Medellín? De Medellín ¿Pero vives en Medellín? Sí Tienes una capacidad vocal lindísima Tienes una ternura, una dulzura Y una interpretación muy bonita Que nos llevó a todos a voltearnos convencidos De que realmente puedes ser una gran voz Aquí en la voz Te felicito por lo que hiciste Y estoy segura que vas a crecer muchísimo En especial si te vienes conmigo ¿Ok? Gracias Yo te quiero felicitar Porque Tienes un color de voz Muy especial Muy único Que es muy fácil de distinguir Entre los otros participantes Y eso es una gran ventaja que tú tienes Además Te felicito también Porque escogiste una canción Bien complicada de cantar Y la has sabido sacar adelante Creo que Ha llegado un momento muy bueno Para ti Para el programa Y para mí Para que estemos juntos Ojalá Y dejemos una marca inolvidable Porque lo que tú haces Realmente tiene un carácter Muy especial Y te ofrezco mi equipo La experiencia que tengo Y las ganas que tengo De trabajar contigo Entonces aquí estamos Gracias Ya todos los halagos Te los hicieron Ya te dieron que cantaste muy bonito Que eso y que lo otro Pero te digo la verdad Que me encantaría Seguir representando Con gente de mi tierra Con gente de Medellín La verdad es que Qué talento hermano Y sabes que me encantó Como empezaste la canción Esos quiebres son bien difíciles Esos quiebres en la voz Son de gente Que ya ha estudiado mucho música Y sabes que Te invito a que seas parte De mi equipo Por favor Por favor Por favor Te necesito Y vamos a divertirnos Y vamos a pasar bien bueno Entonces pues parcero Está en tus manos Es tu decisión Y de tu corazón Yo te recibiría a mi equipo Con un fuerte abrazo Gracias La verdad que estamos Todos muy entusiasmados Qué lindo sería Estamos todos muy contentos contigo Bueno pues Tengo que aceptar Que me encantaron Me encantó lo que dijeron Los tres Pero Tengo que tomar una decisión Y creo que es con Fanny ¡Bien! ¡Ay qué emoción! Bien Brillas Brillas como una estrella Eres una estrella Y quiero que lo sepas Quiero que sepas Que es un privilegio Para mí contar contigo Y mi equipo Que vamos a disfrutarnos Esto A escoger muy cuidadosamente Tus canciones A que lo hagas Tan espectacular Como lo has hecho El día de hoy A los papás Les quiero decir Siempre Apoyen a sus hijos Déjenlos soñar Con todo lo que quieran Para que puedan cumplir Todas sus metas Te amo hijo Te amo Te amo Gracias por permitirme Tener esta gran oportunidad Y los quiero mucho